La Policía Nacional, a través de unidades adscritas a la Seccional de Investigación Criminal con el apoyo del Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fiscalía General de la Nación, intensifican acciones en los 30 municipios de Córdoba, dando a conocer todas las capacidades de la Fuerza Pública, informó el Coronel Gabriel Bonilla González, comandante del Departamento de Policía Córdoba. Nos permitimos informarle a la comunidad del Departamento de Córdoba los importantes resultados que viene presentando el Departamento de Policía Córdoba frente a un fenómeno de alto impacto como es el municipio de nuestro departamento, especialmente en los últimos días donde hemos tenido ciertamente circunstancias que han requerido de un esfuerzo importante de las autoridades que hemos estado integrando unas cápsulas operativas tendientes a la captura de los delincuentes que vienen generando estas situaciones, cápsulas que estamos coordinando con la Fiscalía General de la Nación, con las diferentes alcaldías, con el Ejército Nacional, con la Armada Nacional y con todas nuestras capacidades en inteligencia, en policía judicial y con nuestros cuadrantes para lograr resultados concretos contra lo que viene ocurriendo en el departamento. Y es así como logramos la captura de alias Michael, una persona que fue sorprendida con un arma de fuego y con elementos que permiten suponer o presumir que estuvo presuntamente implicada en el homicidio ocurrido también en el municipio durante esta semana de una persona que apareció con letreros indicando que había sido asesinado por motivos relacionados con actividades ilícitas. Gracias al apoyo institucional se logró capturar a tres hombres conocidos con los alias de El Mondongo, Tribilín y Michael. No podemos permitir bajo ninguna circunstancia que se presente este tipo de hechos, para eso estamos reaccionando oportunamente, no solamente en Planeta Rica, en el municipio de Sagún también logramos la captura de alias Tribilín, un delincuente que evadiendo la actual medida de detención domiciliaria que tenía en un municipio de Urabá, se encontraba en el municipio de Sagún y quien presuntamente también tendría compromisos con hechos de sangre desarrollados en el municipio de Sagún en la última semana. De otra parte, en el municipio de Lorica, logramos también la captura de alias Mondongo, otro delincuente adscrito aparentemente al grupo armado organizado Clan del Golfo, quien tendría implicación presuntamente sobre hechos de sangre ocurridos también en ese municipio. De esta manera, estamos logrando resultados concretos contra el delito del homicidio, y es así como llevamos más de 25 allanamientos en lo corrido de este año. 20 armas de fuego han sido incautadas, que han sido sacadas de las calles y con las que se vienen cometiendo este tipo de hechos. La Policía Nacional continúa adelantando acciones para contener la comisión del delito, especialmente el homicidio y el tráfico de estupefacientes. ¡Gracias!